Intendente actual por mi segundo mandato. ¿Segundo mandato? Sí, asumí a los 29 años. La primera intendente a mujer del pueblo. Fue todo un cambio importante. Pero la gente nos volvió a dar la oportunidad en el 2011. Así que con un apoyo muy grande de la comunidad. Es un saludo muy especial a la gente de Armando. Y sin lugar a dudas a la gente tan gacha que debe estar escuchando. Y bueno, también efectivamente acompañando aquí a la lista de la Unión Cívica Radical para estos pasos del domingo. Y que hay que invitar a todos a sumarse a ser parte de este éxito que va a tener esta lista. Cuando eso nosotros estamos, acá estamos muy ligados. Realmente acompañando a Sol y muy contentos de esto. Porque se ha dado un cambio muy lindo en el radicalismo. Donde hemos hecho un mix entre la experiencia de algunos candidatos. Como el caso del doctor Aguad. Con juventud y militancia. Que es fundamental. El radicalismo de esto puede dar cátedra de lo que es la militancia. Y bueno, yo creo que le estamos dando al electorado una opción que garantiza oposición y una oposición seria, verdadera y con propuestas. Siempre un gusto, en realidad, acompañando esta lista de diputados nacionales. Encabezada por el doctor Aguad, por Soledad Carrizo, por Diego Mestre. Con Gerardo Belloc, con Brenda Austin. Que realmente vienen a formar parte del recambio y la renovación. Pero vienen con una propuesta clara. Que creo que es poner límites. Límites a la mentira. Límites a este engaño permanente que se hace. Y se pretende hacer creer a la sociedad. Esto de comer o hacer, tratar de llevar a la mesa familiar una canasta en donde se pueda comer por 6 pesos. O en donde hoy se está importando trigo para que tenga toda la ciudadanía la posibilidad de comer pan, ¿no? Y mirá vos la contradicción. Se va a importar trigo, pero resulta que las dársenas tienen que invertir su rol. Porque va a ser la primera vez en la historia en donde los barcos tengan que traer trigo y no llevarlo, ¿no? Del puerto. La verdad que es un hecho totalmente contradictorio con un país que puede sustentarse y sustentar el alimento y garantizarlo no solamente para el país entero, sino para todo el mundo. La verdad que venimos caminando la provincia hace más de, bueno, un mes. Que ha sido un tiempo corto, pero hemos podido estar en todos los puntos, casi todos, desde Capital. A mí me tocó un poco más el norte, oeste y este de la provincia. De grandes territorios y, bueno, y aquí el denominador común de la gente, de la gente común es lo que está pidiendo efectivamente que la escuche y que se pueda dialogar. Que no haya una soberbia arriba de los dirigentes. Que haya una apertura hacia los problemas cotidianos que tenemos todos los vecinos, porque somos una gente común como cualquier otra. Más allá de que hoy tengamos la oportunidad de estar en una lista para poder representarnos. Y eso es importante, de haber caminado toda la provincia para escuchar lo que piensan. Quieren que haya dirigentes comprometidos con efectivamente que se ponga un límite en este tema del atropello a veces de las instituciones. Estas cuestiones a veces de la mentira, de no poder dialogar y sentarse como efectivamente la gente exige que los dirigentes de los distintos niveles de gobierno nos tenemos que sentar a la mesa a ver cómo podemos solucionar la calidad de vida de nuestra gente. Y esto es lo que nos está sucediendo a nivel nacional. Y tampoco a nivel provincial. Porque por más que nos quieran decir que de la SOTA no lo escucha la Presidenta y esta situación, él hace exactamente lo mismo con los intendentes radicales que son generalmente los que les marcamos las cuestiones, por ejemplo, que a veces, y esto lo hemos vivido todos los cordobeses, nos hablan de un cordobesismo pero a cuesta de los bolsillos de los cordobeses. La tasa vial la estamos pagando todos. Que efectivamente vemos que muy poca es la dimersión que se ha hecho con esa tasa que, bueno, nos está sacando el dinero a todos los cordobeses. La principalidad de Córdoba de empleado, pero en su gestión no hizo absolutamente nada. Entonces, a través de esta nueva generación que vuelve a gobernar la ciudad de Córdoba, como el doctor Ramón Mestre, y que seguramente va a ser nuestro futuro gobernador, y de nuevos dirigentes, nosotros gobernamos 154 intendencias y comunas de Córdoba, porque más del 70% de la población está bajo la Unión Cívica Radical. Pero Córdoba, siempre que se dijo que fue radical, es porque Córdoba defendía primero las instituciones como el radicalismo, mirábamos el respeto hacia las instituciones de una manera increíble. Efectivamente, éramos una provincia, además, donde marcábamos, éramos el faro de la Argentina. Y que generalmente políticas de avanzada, en lo penal, a través de nuestras universidades, hemos marcado historia. Creo que este es nuestro gran desafío, volver a recuperar esa impronta del cordobés, que necesita un cambio, efectivamente, que los ciclos se concluyen, y que a veces, y que esto ya está, tanto el kirchnerismo como el gobierno oficialista aquí en la provincia, están en retirada, y efectivamente nosotros ahora la nueva generación, que es el fruto también de una generación de la democracia. En realidad creo que uno, un poco lo decía Sole, y esto decía, recuperar esa idea de poder que tiene el radicalismo, pero cuando hablaban ustedes, decía el porqué radicalismo, porque nosotros somos los más críticos de nuestros propios errores, y por eso posiblemente ha pasado todo este tiempo, y donde uno reconoce el error y tiene que cambiar, y decir, bueno, trabajar de otra forma. Que no pasa a veces con otros partidos políticos. Nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de los errores, justamente como dice Gustavo, y a veces no nos perdonamos cometer esos errores. Pero bueno, hay un nuevo camino, que está andando todo un grupo de gente, y como decía Sole también, no olvidarse de la experiencia. Y por eso, desde el partido, están todos los sectores. Todos los que cometieron errores, los que no, los nuevos, los que se quieren sumar. Y estoy convencida que se va a sumar la población en general. Mateo, Mateo.